There's no place I'd rather be Cuando llegue la ronda 13 van a escuchar una pequeña cuenta regresiva por parte de la voz de Oz En la cual Oz nos va a decir que ya arreglo las cosas y ahora ya tiene el control Bueno entonces nos va a mandar a este cuarto en el cual tenemos que derrotarlo pues 4 veces Cada vez que lo derrotemos va a aumentar un poquito el grado de dificultad para volver a matarlo Obviamente él está protegido atrás de un panel Y ese panel solo se abre una vez que hemos terminado de evadir todas sus trampas Así que es lo único por lo cual tienen que tener un poco de cuidado Sin embargo una vez que ya estén a salvo Mátenlo con toda la confianza esperen a que abra el panel Y lo único que hacen es disparar se muere bastante rápido porque pues no tiene mucha vida De acuerdo y con esto ya pueden obtener el logro suave con la seda Chavos espero que les haya gustado la guía es muy sencilla solamente lleven algún arma buena Y mientras tanto yo me despido en este video y hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!